Finalizó la semifinal de la Copa Sudamericana en su etapa de ida y nos regaló un once con muy buenos rendimientos. Hoy en FICO DT armamos el equipo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana. Más que nunca para el partido de mañana, vamos que vamos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy tenemos el once que nos dejó la semifinal de la Copa Sudamericana. Un once que está muy mixeado. Y hay jugadores de los cuatro equipos que tuvieron muy buenos rendimientos. Jugadores de Lanús, jugadores de Racing que jugaron de visita, que lo hicieron de muy buena forma en Brasil y por su parte jugadores de Cruzeiro y lógicamente jugadores de Corinthians que siendo locales destacaron y demostraron una muy buena cualidad a la hora de enfrentar a sus rivales. Vamos a ir de atrás hacia adelante, pero antes avisarles. El sistema que manejamos en principio es el 4-2-4. Quizás puede transformarse en un 4-4-2, pero me parece que liberamos un poquito más el ataque, le damos rienda suelta a la imaginación y nos permitimos soñar que este podría ser la oncena de un equipo el cual pelearía Copa Sudamericana y, ¿por qué no? Copa Libertadores. Ustedes me van a estar diciendo en la cajita de comentarios qué opinión tienen a medida que vaya avanzando el video. Y obviamente recordarles que dejen el like y que se suscriban al canal que suma y hace muy bien. No los demoro más, vamos al equipo directamente. En el arco vamos a encontrar a Casio, el arquero de Cruzeiro. ¿Qué pasa? Casio es un arquero que conoce muchísimo estas instancias, no solamente la de semifinal, sino tiene la capacidad de haber jugado Copa Libertadores y Copa Sudamericana a lo largo de su carrera miles de veces. Está muy preparado para enfrentar este tipo de partidos. Y la realidad es que en el partido contra Lanús fue uno de los mejores rendimientos que tuvo el conjunto de Cruzeiro. Creo que Casio suma muchísimo a este equipo, que además tuvo buenas respuestas. Recordemos que Lanús tiene tres situaciones claras de gol que Casio termina interviniendo. Recuerdo una de Carrera, recuerdo una de Marcelino Moreno y una de Pérez, si no me equivoco. Son las tres acciones, tres tapadas importantísimas de Casio que la realidad es que tuvo más trabajo que el arquero de Lanús, lógicamente. Línea de cuatro, les dije. Lateral derecho para quien fue uno de los mejores del partido entre Corinthians y Racing. Estamos hablando del uruguayo Gastón Martirena. El lateral derecho que viene de jugar en Liverpool de Montevideo que valió cuatro millones de dólares, su pase convirtió en un verdadero golazo. Recibió el balón en el centro del campo, tiró un caño, hizo una gambeta, se jugó a una pared, remató cruzado y a festejar. Un señor gol. Y me permiten de los mejores goles que hubieron en esta fecha de semifinal de Copa Sudamericana. Pero claro, no podemos quedarnos únicamente con el gol, porque a nivel defensivo Gastón Martirena lo hizo muy bien. Cerró su sector, fue comprometido a nivel defensivo, bloqueó las progresiones de Corinthians por su sector y además recorrió la banda de punta a punta durante 90 minutos. Un gran rendimiento para el lateral derecho de Racing, el uruguayo que lo ha demostrado y que hace pocos días comentó de que Marcelo Bielsa tenía que estar mirando para ese lado del Río de la Plata porque él creía que podía llegar a aportarle mucho a la selección uruguaya. Veremos si el entrenador argentino lo tiene en cuenta. Línea de zaguero central, Ramalio. Para mí Ramalio fue de lo mejor que tuvo Corinthians en esta semifinal. El zaguero de muy buen rendimiento bloqueó los intentos más que nada de Maravilla Martínez, lo anuló por completo. Maravilla pasó casi que desapercibido, hizo muchos esfuerzos físicos el delantero argentino, pero todo se debe a que Ramalio lo bloqueó, lo obstruyó, no le permitió jugar con comodidad. Hizo un buen trabajo el zaguero brasilero que va a ser acompañado en esta oportunidad por Marcelo. Marcelo, el zaguero de Corinthians, lo hizo muy bien realmente. Estuvo muy, muy completo el zaguero por el sector izquierdo que rindió muy bien. Juego aéreo excelente. Duelos defensivos cuando lo encaraba más que nada Marcelino Moreno, lo hizo muy bien. Anuló su sector, evitó que progresaran por su lado pero claro, Lanús tiene un muy buen plantel y un muy buen planteamiento y no pudo hacer nada en el gol del empate. Por el sector izquierdo, el lateral izquierdo precisamente de Lanús, Soler. Soler lo hizo muy bien para su equipo, bloqueó su sector, no pasó tanto al ataque porque la verdad es que Soler no irrumpió tanto en ataque, sino que más bien se limitó a conservar la posición, se mantuvo cerrado, lo que trataba más que nada era de cortar líneas de pase hacia la banda, evitaba ser desbordado, lo hizo muy bien Soler. Realmente me sorprendió su rendimiento, creo que fue uno de los puntos más altos que tuvo Lanús en el encuentro de hace unos días. En el doble 5, Peña Biafore, el 5 de Lanús, muy buen rendimiento del número 5, estuvo muy complementado por Luciano Boggio, pero creo que Peña Biafore lo hizo muy bien, controló el sector del terreno de juego que le tocó manejar, entregó bien el balón cuando recuperaba y lo que es más importante, se metía en la línea defensiva para evitar que el equipo sufriera cerca del arco. Eso es muy importante. Peña Biafore recupera muchos balones, entrega bien el balón, pero a su vez también se compromete defensivamente y colabora con sus agueros. En su defecto lo tenemos a Mateus Enrique. Mateus Enrique es un jugador de categoría, de jerarquía, podríamos decir, el volante central de Cruzeiro. Fue más bien de vocación ofensiva, estaba en la construcción de las jugadas con dominio de balón, filtró muchos pases, intentó cambiar de orientación su juego. La realidad es que Cruzeiro tuvo muchos altibajos durante el encuentro, entonces lo que es el rendimiento de Mateus Enrique se vio como opacado. Pero la verdad es que fue muy completo lo del volante central de Cruzeiro, que siendo honesto, para mí fue el mejor del terreno de juego para el conjunto azul. Por el sector derecho, en el extremo derecho, vuelco a Marcelino Moreno. Si bien jugó de media punta, que jugó por carriles interiores y carriles centrales, lo tiro a banda derecha para poder colocar dos centros delanteros que vamos a ver más adelante. Marcelino Moreno por media punta lo hizo muy bien. Nosotros lo tiramos a banda porque tiene las cualidades también para recortar hacia adentro y sostenerse como un extremo. Pero Marcelino Moreno ayudó en la construcción del juego, circuló balón, filtró pases, fue incisivo en ataque, que para mí profundizó muchísimo. Ayudó demasiado a su equipo a nivel defensivo también, algo que no me lo esperaba porque yo creía que lo que era en el aspecto ofensivo lo iba a tener el conjunto de Lanús, no así tanto a nivel defensivo. Pero la realidad es que colaboró mucho con las presiones, tratando de cortar líneas de pase por carriles centrales y la verdad es que lo hizo muy bien. Por el sector izquierdo colocamos evidentemente al autor del gol del partido que recibió la asistencia precisamente de quien mencionábamos anteriormente que es Marcelino Moreno y hablamos en este caso de Carrera. Creo que Carrera rindió muy bien. Lo hizo excelentemente Ramiro Cabrera que jugó por el sector izquierdo que profundizó en ataque, que ganó los duelos ofensivos, que ayudó a nivel defensivo y termina llevándose el premio de haber convertido el gol del empate para Lanús que lo deja con grandes chances de clasificación a la final de la Copa Sudamericana. Doble punta en el ataque, el primer centro delantero es quien abrió el marcador en el encuentro que enfrentaba Corinthians y Racing. Y estoy hablando de Salas. Para mí Salas lo hizo muy bien, destacó por su rendimiento y además por el gol que convirtió. Maxi recibe un balón medio cruzado en diagonal, se estaba yendo hacia afuera del arco y la toca por arriba de la salida del arquero convirtiendo un excelente gol. Además del gol que convirtió, colaboró muchísimo en las presiones, hizo un desgaste físico muy grande, terminó siendo sustituido sobre el final del encuentro por una posible lesión, yo creo que es más bien un calambre o una sobrecarga muscular. En los últimos seis minutos terminó siendo sustituido, pero tuvo un gran rendimiento Maximiliano Salas. Y quien considero que lo tiene que acompañar es el otro centro delantero que tuvo un excelente rendimiento en este mismo encuentro. Y estoy hablando de Yuri Alberto. Yuri Alberto fue el mejor jugador del encuentro entre Racing y Corinthians. ¿Y por qué lo digo? Porque fue el autor de los dos goles. El primer gol definió frente a la salida del arquero, jopeándosela ante la salida, el arquero ya estaba jugado, se la jopea con un gesto técnico extraordinario, y el segundo gol es un recorte hacia adentro y un remate cruzado espectacular. Yuri Alberto fue el mejor de Corinthians en la jornada de ayer. Lo hizo muy bien, convirtió un doblete, buen rendimiento del centro atacante brasileño de 26 años, si no me equivoco, es que tiene, tiene mucho futuro por delante Yuri Alberto. Un Yuri Alberto que además tiene pasado europeo, porque si nosotros hablamos de este futbolista, tenemos que tener en cuenta que viene de jugar en el Zenit de San Pestesburgo del fútbol ruso. Pasó por Santos y por Inter de Porto Alegre. Es un futbolista con mucha trayectoria para la joven edad que tiene. Es muy completo el número 9 de Corinthians. A tener en cuenta este centro delantero que puede también ser tenido en cuenta para una próxima convocatoria a la selección brasilera. Se termina el episodio del día de hoy. Ya armamos la oncena. Díganme ustedes qué es lo que piensan. Para mí, este fue el mejor equipo quizás el sistema de juego es un poco arriesgado, pero justamente es lo que nos permitimos en esta oportunidad soñar un poquito, imaginarnos cómo pondríamos a los mejores jugadores de esta fase en un esquema que entre en todos. La realidad es que podemos haber dejado algunos jugadores afuera, como Memphis Depay, por ejemplo, se me está ocurriendo en este momento o algún otro, pero ustedes me lo van a dejar en la cajita de comentarios y me van a decir Fico, te olvidaste de este jugador. Se suscriben y dan a like al video. Nos vemos en el próximo episodio se cuidan, se portan bien. Chau, chau. Always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up, never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'm gonna keep myself on track keep my head up staying and I'm doing it on track